¿Qué es lo que pasa en la Comisión de Comunicaciones? ¿Qué es lo que pasa en la Comisión de Comunicaciones? ¿Qué es lo que pasa en la Comisión de Comunicaciones? ¿Qué es lo que pasa en la Comisión de Comunicaciones? pero resulta que el 80% de los usuarios de la telefonía utilizan tarjetas y nunca se las acaban. Exactamente, eso me refiero que ya son cobros que están prepagados con antelación y la verdad pues no los consumen. Y en este formato que su servidor ha propuesto está considerada esta movilidad en general, que se cobre por segundo independientemente del tipo de plan que se trate, ya sea de tarjeta o sea plan tarifario ya por contrato. ¿Qué tanto ha pesado el cabildeo, la presencia o el peso de las telefonías en esta decisión de la comisión? Bueno, yo quiero precisar que en tres ocasiones estuvieron las telefónicas de diferentes compañías al interior de la comisión para que nos explicaran cuáles eran los motivos que los orillaban a sustentar ese tipo de planes, ese tipo de ofertas que proponen ante los usuarios de la telefonía y en esas reuniones de análisis, de discusión, de reflexión, pues ellos escucharon también nuestras consideraciones en donde nosotros fijamos una postura ya tácita en relación a la iniciativa que presenté yo en el Pleno Legislativo. Y en ese sentido, bueno, les dijimos que lo único que nosotros defendemos son los intereses de nuestros representados y que estamos conscientes de que estar de algún momento dado alentando la inversión en este tipo de compañías promueve también empleos, eso es bueno, pero que de ninguna manera vamos a estar en un momento dado y como no lo estamos haciendo más por las compañías telefónicas que por nuestros representados que son el reclamo de los usuarios, no a que no se pague, que se pague lo justo, el tiempo nada más que se consume, que esa era como un poquito la discusión, pero al final coincidimos todos en que la propuesta debe ser por segundo, que ese es el final y el principio de la iniciativa que su servidora propuso ante el Pleno Legislativo, que se cobre por segundo. Si se hubiera hecho alguna consulta con la sociedad en general, ¿qué alternativa quieren? Si se les cobra por minuto o se les cobra por segundo, todo el mundo quiere pagar por segundo. Y venía en alusión de que en algún momento, y está documentado en alguna de las reuniones con las telefónicas, un representante de estas compañías dijo en un momento dado que si nosotros les modificamos la propuesta para que se cobrara por segundo, ellos iban a incrementar entonces el costo de la telefonía por segundo. Y eso consideramos que es una amenaza a los legisladores y no estamos para que nos estén coaccionando, ni mucho menos. Hay un interés de veras de llegar a responder de manera auténtica con la sociedad. Y eso es una situación justa. Y como se los dijimos hoy en la mañana, estamos con el interés de defender a nuestros representados. Y en ese sentido, bueno, está lo que yo dije ahorita de la telefónica y el representante, está documentado en las videograbaciones que se tienen de todas las sesiones plenarias. Y ahí se puede ver cómo en un momento dado, este señor de una telefónica, que no quiero decir nombres por una cuestión natural, pues sí dijo en aquella ocasión que si en algún momento dado se aprobaba esta cuestión de segundos, su compañía iba a considerar posiblemente elevar la tarifa. Y eso también es coaccional, legislativo, es una amenaza también ante la sociedad y es una afrenta también muy delicada. Nosotros estamos en la misma postura, afortunadamente hubo reflexión de parte de todos los legisladores y nos vamos por la propuesta a que se cobre nada más justamente lo que se consume. Finalmente se dio un buen paso, los mexicanos podrán exigir que se les cobre por segundo. Pueden exigir todos los mexicanos que se les cobre el tiempo justo, solo por segundo. Muchas gracias. Para servirles. Gracias. 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 Gracias.